Quisiera que mi canto volara por el mundo Y despertara la conciencia de los hombres Que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre Y se ayudara a mejorar a tanto pobre Por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas Es que abandono a mi bandera y mi país Ya me cansé de forcequear con la pobreza Aunque me encantan las tortillas de maíz No es porque cambie el águila por las estrellas O que desprecie por las barras mi nopal Aquí en mi tierra tengo muchas cosas bellas Pero mi bolsa francamente está muy mal Seguramente es muy sabroso en el McDonald's Y no se diga en ese tal gol de corral Pero prefiero los tamales de mi abuela El chilito de ciruela y las tortillas de mi amor Hay muchos allá en el norte Y muchos queriendo entrar Sin visa y sin pasaporte No más por ganarse el pan Me duele tener que irme Hasta de mi propia tierra Tierra bendita de Dios Hoy escenarios de guerra Oye escenarios de guerra Pobrecitos de mis hijos Que están viviendo entre el miedo Yo fui muy feliz de niño Jugando con mi valero Y hoy con el orgullo herido Por culpa de mi gobierno Para siempre me despido De México, mi lindo infierno Quiero pedirle a mis amigos del gobierno Que me disculpen si les digo la verdad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Han convertido a mi país en un infierno En el que reina la crisis y la inseguridad Por la ciudad ando en troca Por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes Porque vendo hierba a diario Y si alguien me pide polvo Se los consigo de rayos Yo soy nacido en la sierra Y creado en los hembradíos Conozco bien el negocio Desde que estaba chiquillo Nomás con mirar la siembra Se lo que va a dar en kilos La madre naturaleza A cuantos nos ha hecho ricos Año con año la sierra Se viste bien verdecito Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Me vine pa'l norte Buscando un futuro Con una esperanza De llegar aquí Crucé entre pobrezas Mas no me arrepiento Me siento orgulloso Soy pobre y feliz Soy pobre y feliz Pasaron los años Y yo entre pobrezas A buscar la vida Salí por ahí Y en una frontera Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Desde el norte Yo he venido A mi tierra Michoacana A cantarle a Pachingán A Infiernillo Y Nueva Italia A Caracuaro Y San Lucas Playa Azul Y La Guacana En el lago De Janicio Y en Pascuaro Pescaba En Paracho Me compré La mejor De las guitarras A una joven Muy bonita Que en Uruapan Le cantaba En Los Ángeles Y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos De Zamora La Piedad Y de Zahuaio De Tacámbaro Y Morelia De Zitacuaro Y Huétamo Santa Clara Santa Clara Por su cobre Lo conoce El mundo entero En Tu Sandla Y Tiquicheo Tengo amigos Muy sinceros Desde el norte A Michoacán Nada más Vine a pasearme Por Jijilpan Por Jijilpan Y los Reyes Por Sacapo Y Pedernales Ya me voy Y pa'l otro lado Pero llevo que contarles En Los Ángeles Y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos Hay paisanos De Zamora La Piedad Y de Zahuaio De Tacámbaro Y Morelia De Zitacuaro Y de Zitacuaro Y de Zitacuaro Y de Zitacuaro Del Destino Y de Zitacuaro Decirme que me adorabas Me engañaron Tus caricias Me enredé En tus falsedades Tú dictitas Tus mentiras Mi amor Yo siempre creí Verdades Que me muera De tristeza Que me mate El sentimiento El recuerdo Que me queda De ti Muy lejos Lo arrastra El viento Si te vas Que sea Pa' siempre Ya no quiero Que regreses Porque en tierra Aquella es mala Mi amor Ahí ni la hierba Creces Soy un pobre Caminante Sin rumbo Y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago Vago solito En el mundo Ay Qué desgraciado Soy No sé ni de dónde vengo Ni supe Cómo Me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Hablandorado Más conocí a mi madre Qué desgraciado Desde la chaise Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie Que no nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciados Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California De allá te escribo Cuando ya esté trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a decir adiós Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Contrabandista y valiente Fue la onza de guerrero Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de mil muertes Y lo querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo Más consentido Lo invito a un cobelitón A donde fue acribillado A tirón sin compasión Más consentido El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije que es la suerte Perra La que a mi vida Se amarra Seguí vagando en la noche Con mi botella Con mi botella en la mano Aquella noche mi banda Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto amare Por ese amor desgraciado Cien por ciento michoacano Del mero tierra caliente Amigo de los amigos Respetado entre su gente Enamorado de fama Un gallo sinceramente En una troca perrona Siempre lo miran pasear Un celular en la mano Un celular en la mano Que no deja de estonar Un centenario en el pecho Porque le gusta gastar Un malandrín Un malandrín Cien por ciento Siempre en la vida gozando Con dos morras a su lado Buscan a siempre tomando Y un foco de billetes Que lo andan Acompañando Un pendejo judicial Me quiso encontrar La grafa La grafa Cuando me la iba a encontrar La traigo oculta En la riata Pensó Que estaba puntal Pero yo la cargo Me busco por todas partes En las botas Y te ganas Seguro que traigo el guato Porque me vio la cuchara Eran las llaves Del carro De polvo Bien atascadas Me dijo Tú eres Matizo Eso se te ve En la cara Ya no más Me falta un sitio Sé bien Que la traes Clavada Le dije Le doy permiso Que le dé A una rama Nada Aterrizaba en la sierra Llevándoles parque Y armas Tapaba las avionetas Por el día Con muchas ramas De noche Sacaba en hierba A California Y Tijuana En mi estado De guerrero El contrabando Al por aire Han patrullado Los cerros Varias patrullas Volantes De Acapulco a Chilpancingo Buscando a los Traficantes Una avanzada llegó Cuando la hierba Cargaba Y el avión Y el avión los recibió Con ráfagas y granadas Sobre los muertos Voló Con las luces Apagadas Cuando el hombre Toma sus licores De que sus amores Lo van a olvidar Se dirige para las cantinas Con un sentimiento Se va a emborrachar Cuando tienen licor Las botellas Tomamos en ellas Hasta emborrachar Yo quisiera Tener mil botellas Y muchas morenas Para vacilar Una gota Del pico Hasta el fondo En una botella He visto rodar Así rueda El orgullo De mi alma Que no encuentra Calma por su vanidad Polvo blanco Eres famoso En todo el mapa mundial Eres el mejor negocio Tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba No te deja nunca más Cuantas vidas has cobrado Tienes veneno mortal No se mueren al momento Poco a poco así se van Unos porque son adictos Otros por mal negociar Otros por mal negociar A pesar de que todo esto Y que así puedo acabar No me importa No te dejo De vender y de probar Si es posible hasta el infierno Los dos vamos a parar Ya tengo mucho dinero Y negocios por igual Y negocios por igual Si tu fuiste el puntero Como te voy a dejar No me importa si así muero De algo tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pa' socio Pero no me sé confiar Por eso es que no he llegado Ni al pantío Ni al pantío Ni al penal En los Estados Unidos Casi siempre estoy allá Le vendo coca a los gringos Es cierto pa' qué negar Porque sin ellas se mueren Y yo les tengo piedad A todos esos colegas Yo les voy a aconsejar Aquí nunca anden con miedo Si no quieren fracasar Este negocio es macizo No se les vaya a olvidar Por lo tanto Yo les voy a encontrar Y yo les voy a dejar